¡Hola Moganitas! ¿Cómo están? Bienvenidas otra vez a este su canal Sara Dice. Mis niñas, el día de hoy como ya vieron en el título les estoy presentando mis productos terminados. Son poquitos productos pero la verdad yo quería como que ya sacarlos porque yo los quiero tirar. Entonces a veces acumulo muchísimas, muchísimas cosas y hago unos videos muy largos. Esta vez quise como que ya de una vez sacarlos. Son pocas cosas, no es nada de maquillaje, son como que de cuidado personal. Pero pues espero que algunas de mis sugerencias te sirvan, te sean útiles. Y te voy a dar pues mi punto de vista, lo que a mi me pareció, como me funcionó a mi. Si quieres verlo pues entonces no te muevas Moganita y sigue viendo este video. Bueno pues vamos a comenzar mis niñas. Primero les quiero mostrar este que es un shampoo de la marca Aranda. Dice shampoo de Sábila para caballo. Literal este es de Sábila mis niñas. Este shampoo es el que yo he estado utilizando por aproximadamente me parece que dos o tres meses. Me lo recomendaron bastante y he visto muchas, muchos videos, muchas reseñas de este shampoo. Que les ha servido muchísimo para las personas que sufrimos de caída de cabello. O que queremos que nos crezca más o más rápido. Este, o que lo teníamos como maltratado. La verdad a mi me ha ayudado bastante. Lo intercalo, no siempre me pongo este. Dejo descansar un mes. Me pongo este, lo dejo descansar un mes. Y me pongo otro que ya, no recuerdo ahorita el nombre, pero es uno naturista. Por aquí les voy a dejar una fotito chicas. Pero los estoy intercalando los dos. Este ya se me terminó, ya de plano ya fue. Tiene un aroma bastante rico. Este es como de color verde. Aquí yo creo que se puede ver todavía. Porque es bastante pigmentado en color verde. Ay huele, de verdad chicas, que huele delicioso. Si está un poquito elevado el precio, este me costó a mi 250 pesos. 250 o 350, no recuerdo. Pero lo compré en una veterinaria. Entonces en cualquier veterinaria donde tú vivas lo puedes conseguir. Les comento que es de la marca Aranda. Y dice que es para caballo, chicas. Entonces este claro que lo volveré a comprar. Los voy a ir aventando para allá. Otra cosa chicas que les voy a mostrar. Son estas toallitas de la marca B-B-Tips. Que dicen que contienen caléndula y avena. Estas, la verdad que las recomendaba muchísimo. Patty Makeup 26 en su canal. Entonces una vez yo las vi y dije, voy a ver si es cierto que son tan buenas como ella dice. La verdad que sí chicas. Se las súper, súper, súper recomiendo. Aparte que son unas toallitas, como son para bebés, son unas toallitas bastante grandes. Este paquete contiene, bueno, tenía 100 toallitas. Pero yo las partí a la mitad porque eran bastante grandes. Y te desmaquillan el rostro. Ay, no sé. O sea, no te dejan la sensación pegajosa. Por lo mismo que contiene caléndula y avena. Te ayuda como a controlarlo del brillo, los barritos, todas esas cosas. Todas esas cosas de piel grasa que yo tengo. La verdad que me gustaron bastante. Y me costaron súper económicas. Me costaron 25 pesos en cualquier supermercado. Walmart, ahorrera, comercial mexicana, Soriana. Cualquier supermercado las encuentras. Se las súper recomiendo. Y estoy por comprarme otras. Solamente que ahorita me estoy terminando otras que ya tenía ahí guardaditas. Entonces, para no como que malgastar. Pues ahorita estoy como en el rollo de usar lo que ya tengo. Pues estas, claro que las volveré a comprar. Y ahora que las vea, las voy a volver a comprar. Chicas, súper recomendables esas toallitas. Otras toallitas que me terminé fueron estas. Que son de la marca... Bueno, quién sabe por qué es una marca china, japonesa, asiática, como le quieran llamar. Estas son de colágeno. Estas las compré en el centro o en la Ciudad de México. En calle del Carmen número 7. Este, venden todos, muchas cosas asiáticas. Ahí, mascarillas, las toallitas. Este, parches de colágeno. De muchas cosas asiáticas. Si las quieres encontrar ahí, en del Carmen 7. Ahí lo vas a encontrar. Yo me compré estas que son de colágeno. Bueno, la verdad me gustan bastante. Incluso me estoy terminando otras. Que ya tenía de estas. Porque están súper económicas. Me costaron 25 pesos. Y me gustaron bastante. Vienen bastante gruesas, humeditas. El producto que traen. No te deja la piel como pegostiosa, pegajosa, como le quieran llamar. Y te quita bastante bien, te retira bastante bien el maquillaje de la cara. De la cara, porque de los ojos. Primero me tallo con un... Con un aceitito de coco, me tallo. O con el aceite de almendras dulces, me tallo. Y ya después los retiro con estas toallitas. Y me encanta. Dime en los comentarios si quieres ver mi rutina de noche. Este, para que yo te haga un videito sobre eso. Y bueno, estas toallitas las voy a volver a comprar. Porque me gusta tenerlas como de repuesto. Ahí en mi cajón. Y si las volveré a comprar, chicas. 25 pesos, muy económicas. Otra cosita que me terminé fue este jabón de la marca Cetaphil. De Hermacontrol. Es una espuma de limpieza. Y dice que está formulado para piel grasa. Remueve el exceso de cebo. Es hipoalergénico, no comedogénica. Libre de jabón. Y controla el brillo. Este, al principio, si me servía bastante. Los primeros días que me lo puse, incluso me llegó a resecar. En esta parte de aquí de la nariz. Y si me controlaba el brillo bastante. Yo me daba cuenta en el maquillaje. Pero, conforme pasaron los días, como que dejó de hacerme. Y ya no me hacía. Ya no sentía, este, ningún beneficio con este jabón. Este lo compré en Superama. Y creo que me costó 120 pesos. Y la verdad, pues, no lo volveré a comprar. Quiero probar muchísimo uno de la marca... ¿Cómo se llama esa marca? Que la venden en Walmart. Nutrigina o Neutrogena, como aquí se llama. Y, este, por eso no voy a volver a comprar este. Porque, como que al principio sí, pero después ya no. Entonces, pues, no, no, no. No lo voy a volver a comprar. Sí es bueno, porque sí te ayuda a controlar. Pero no sé qué pasó. Que me dejó de hacer el efecto que yo quería. Y, este... Pero voy a probar el de Neutrogena. Pero si quieres uno que te funcione para la grasa. Pues, este también sale bueno, chicas. Ya es decisión de cada quien. Este es como una espuma. No es un jabón. Este le sacas y es como espuma. O sea, sí es bastante ligero. Pero, este... Pues, ya después ya no sentí nada, chicas. Y, bueno, otra cosita. Yo aventando todo para allá. Es que no tengo ahora sí quien me los agarre ni nada. Es este esmalte de la marca Equate. O Equate. No sé cómo se dice. Quité esmalte con la anolina. Este me gustó bastante. Me lo regaló mi mamá. Porque ella, pues, tiene... Tiene un problemita en su rostro. Y no podía pintar sus uñitas ni nada. Entonces, mamita, por cierto, te mando muchísimos besos. Un saludo, un saludo hasta allá. Hasta donde tú estés. Te quiero mucho. Te amo y lo sabes. Pero, bueno. Ella me regaló este. Me gustó bastante porque me quitaba el esmalte súper rápido. Solamente dejaba como que el disco de algodón encima de mi uña. Y lo hacía... Lo retiraba así. Y, guau, me lo quitaba súper rápido. No tenía que batallar. No me dejaba todo manchado. Y me gusta que contiene la anolina. Me ayudó bastante para que mis uñas se pusieran muy duras y empezaran a crecer más. Y me gusta que dice que es suave con tus uñas. Porque hay algunas esmaltes o quitesesmaltes que te empiezan como a descarapelar las uñas. Y este no, chicas. No sé dónde lo compró. Pero yo creo que en cualquier supermercado pues lo encontramos. Porque es de la marca Equate. Incluso yo creo que en la Ciudad de México también lo llegamos a encontrar. No tengo el precio, pero este ha de ser bastante económico. Otra cosa que sale por aquí es esta que dice Seducción de Cereza. Es un agua refrescante de la marca Abón. Esa me la regaló una de mis mueganitas en la convivencia que hice. En la primer convivencia que hice. Y la verdad que me gustó bastante. Siempre que salgo de bañarme me gusta ponerme así como alguna agua refrescante. Me pongo la Coty, pero se me había terminado. Entonces decidí pues ponerme esta. Me gustó muchísimo. Huele delicioso, huele a cereza. Te deja el olor por bastante tiempo. Y si me gustó, no sé quién venda Abón. Porque yo no tengo a nadie que me venda Abón. Por eso no les he podido hacer ningún videito sobre esa marca. Pero prometo, prometo, prometo buscar y encontrar. Y para poderles hablar también de los productitos de Abón. Porque muchos de ustedes me lo han pedido. Pero esta agua refrescante, se la recomiendo. No sé el precio. No sé si hay además aromas. Porque como les comento, pues me la regaló una mueganita. Pero si la veo, la voy a volver a comprar. Otra cosita, chicas. Es este desodorante de la marca Mumbolita. ¡Uh! Desodorantes súper, 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 súper antaños. Súper antiguos. Este, que yo recuerdo que desde siempre existen estos desodorantes. Y eso que no soy tan vieja. Bueno, un poquito nada más. No tanto. Pero este, chicas. No me hizo. No me agradó. Ya no me gustó. Tiene un aroma bastante rico. Pero este lo compré así como de una emergencia. Que no me acuerdo a dónde iba. Y no me había puesto desodorante. Lo siento, chicas. Me llega a pasar. Lo siento. Soy humano y me llega a pasar. No me había puesto. Entonces lo compré así en la calle. Pero ya no tiene. Ya me lo terminé para no desperdiciarlo. Pero pues no es un desodorante o un antitranspirante que me haya funcionado. Ya saben que este es muy económico. Y que lo encuentran en cualquier supermercado. Pero pues este yo no lo volvería a comprar, chicas. A pesar de que antes este era muy bueno. Bastante bueno. Pero a mí ahorita no me ha funcionado. O no me funcionó. Otra cosita que sale por aquí. Es este desmaquillante de la marca Jordana. Yo creo que ya todo el mundo lo conoce. O muchos de ustedes lo conocen. Este era uno de mis desmaquillantes favoritos. Pero la última vez que lo estuve utilizando. O sea, este frasquito. En el área del animal. Me hacía como pequeñas yaquitas. Como heriditas. Y de verdad, chicas. Que me ardían horrible. Incluso al otro día por la mañana. Amanecía con las costritas. Eran bastante pequeñas. Pero sí se alcanzaban a percibir. Y el dolor no me agradó. No sé qué pasó. No sé si yo lo apliqué mal. Pero nada más les digo que fue como los últimos días de que lo estuve utilizando. O el rímel que me puse en ese momento. No sé. Ahorita me acomoda bastante. El aceite de coco es lo que yo estoy utilizando para desmaquillar mis ojitos. Es lo único que estoy utilizando. Y a veces pongo también lo que es aceite de almendras dulces. O aceite de vitamina E. Pero este pues por el momento no lo voy a volver a comprar. Este frasco cuesta creo que 60 pesos en cualquier local de la Ciudad de México. En Top Belleza, en Cosméticos Víctor, en Colombia en 66. Todos esos chicas, ahí lo encuentran. Es bueno, sí retira bastante bien el maquillaje. Y más que nada, bueno, más que nada las máscaras a prueba de agua. Pero por la razón de que a mí me irritó, ahorita no lo voy a volver a comprar. Y este, pues les digo, ahorita estoy utilizando el aceite de coco. Tengo cita con el dermatólogo el día jueves. Hoy es martes, tengo cita el jueves. Entonces, pues también voy a comentarle a mi dermatóloga como si está bien que estoy utilizando el aceite de coco. La verdad a mí me ha caído de maravilla para muchas cosas. Pero bueno, ya me desvié del tema. Pero bueno, este sí chicas, por el momento no lo voy a volver a comprar. Pero si tú no eres de una piel tan tan sensible como la mía, te lo súper recomiendo. Porque te quita el maquillaje bastante bien y bastante rápido y con poquito producto. Otra cosa que sale por aquí es este que es mi protector solar de la marca Eternal Secret. Que tiene un factor de protector solar 50 y es resistente al agua. Este ya se acabó, ya fue, ya tengo un repuesto. Este, la verdad, este me gusta bastante porque no te deja una sensación pegajosa. La consistencia me gusta porque no es ni tan líquido ni tan espeso. Te lo puedes distribuir bastante, bastante bien. Este lo encuentran en cualquier farmacia similar. Te cuesta entre 70 y 80 pesos, más o menos, no recuerdo exactamente el precio. Pero te lo súper recomiendo. Yo tengo piel grasa y aún así me sirve bastante. Incluso siento que me ayuda a matificar muchísimo el rostro, chicas. Entonces este, claro que lo volveré a comprar. Ya tengo repuesto, ya lo estoy utilizando. Otro producto que me encanta. Y sale por aquí también esta que es agua de rosas de la marca Wetis. No sé cómo se llama la marca. Esta la compré en Walmart. Ya esta es su versión pasada porque ahorita ya cambió la presentación. Pero me está funcionando mucho mejor el agua de mamelis que el agua de rosas. El agua de mamelis me la pongo después de que me lave mi rostro. Con el jabón que ahorita estoy utilizando para mi limpieza. Me la pongo y ya después me hidrato mi rostro y todo lo que lleva, chicas. Pero me funciona más el agua de mamelis porque me ayuda a controlar muchísimo el brillo. Me refresca bastante la piel. Entonces esta de rosas por el momento no la voy a volver a comprar. Y si la compro solamente será como para sellar mi maquillaje. Pero tiene un precio aproximado de $25 a $30 pesos en cualquier Walmart. Incluso en Bodega Aurera yo las he visto ahí. Otra cosa que sale de mis productos terminados es este exfoliante de la marca Eternal Secret. Con este ya es el segundo o el tercero que me termino. Dice que es un exfoliante facial para todo tipo de piel. Ayuda a regular la grasa, remueve las células muertas y remueve los puntos negros. La verdad este es un excelente exfoliante. Por la función si te hace todo lo que dice aquí, lo que te promete. Aparte el precio como ustedes saben es bastante económico. Creo que también cuesta entre $50 y $60 pesos en cualquier farmacia similar. Y si vas los lunes te hacen un descuento creo que del 25%. Entonces que más queremos. Es uno de mis exfoliantes favoritos. Ahorita este no lo voy a comprar porque me compré uno de la marca... No recuerdo uno que es de marca Walmart o algo así. Que yo creo que ya vieron en mis videos anteriores. Entonces voy a terminar ese. Voy a ver como me funciona. Pero este pues lo voy a comprar para tenerlo ahí como de repuesto. Porque es bastante bueno. Me gusta muchísimo. Huele bastante bien. Y los granulitos que tiene no son tan abrasivos. No te lastiman tanto la piel. Yo que sufro de piel muy sensible. Tengo piel muy sensible. Y ahorita por cuestiones hormonales me han estado saliendo bastantes granitos. Entonces este me sirve muchísimo. Celos. Super mega. Recontra. Archie. Recomiendo mis niñas. Otra cosa. Es este de los maquillantes de la marca Helden. Este es el chiquitito. Es el de 60 mililitros. Este lo compré en una tienda de Helden. Que está en Avenida 16 de Septiembre. 220 me parece. No recuerdo muy bien el número. Este me costó creo que 40 pesos. Pero es super bueno chicas. Para los labiales indelebles. Que te cuesta bastante quitártelos. De verdad que este se los mega recomiendo para los labiales indelebles. También quita bastante bien lo que es la máscara a prueba de agua. Pero yo en especial este lo uso porque ya tengo el repuesto más grande. Lo uso para los labiales indelebles. Es este. Me parece que hay dos o tres desmaquillantes en Helden. Pero yo me traje este que la chica me recomendó. Que es para esas cosas super, super, super pigmentadas. Y que te cuesta bastante quitártelos. Se los mega recomiendo. Ya van varios frascos que me termino chicas. Otra cosa que sale es este desodorante de la marca Nivea. Dice Rolón Antitranspirante Invisible. Perdón. 48 horas. Y dice que te ayuda a... Que no te deja los residuos blancos. Que puedes utilizarlo con ropa negra. Y con ropa blanca. Porque también te ayuda a reducir las manchas amarillas. No es verdad. Este desodorante jamás lo voy a volver a comprar. Yo lo compré porque cuando me pongo blusas negras no me gusta. Odio que cuando me quito la blusa se vea el desodorante en esta área. No me gusta para nada. Me incomoda muchísimo. Este... Y no es cierto. Se te hace completamente blanco como caspa. Como horrible. De no, no me gusta. No lo volveré a comprar. No es cierto lo que te dice el envase. No es cierto. En lo que es la ropa blanca. Pues la verdad que no he notado eso. Porque así como que manchas amarillas. Pues tampoco. Pero en la ropa negra. Sí. Me he dado cuenta que no es verdad lo que te promete. Que este... Que no te deja manchas blancas. Incluso es transparente el desodorante. Yo por eso pues le di una oportunidad. Pero no... No se los recomiendo. No lo compren. No sirve. Aparte no tiene buena función. Ni es antitranspirante. Ni desodorante. Te dura una o dos horas. Y ya después se quita lo que es la función. A mí no me gustó para nada, chicas. Hoy sí fue la... El... El... El video de terminados de desodorantes. Porque aquí tengo otro de la marca Rexona. Dice que te ayuda 48 horas. Protección de larga duración. Y este sí me gustó bastante. Me gustó porque es pequeño el envase. Lo puedo llevar así como en mi bolsa. Aparte sí tiene buena protección. Sí fue uno de los desodorantes que me ayudó. Pero no me gusta. Ahí a ver si pueden ver un poquito en la tapa. Cómo va a caer. Que se hace como grumos. Como blanco. Y de igual manera te mancha bastante la ropa. Y es algo que no me gustó. Solamente que le cambiaran eso. Que no te manche la ropa. Y que no salga así como... Como caspa. Pero lo demás me funcionó bastante bien. Este ya saben. Lo encuentran en cualquier supermercado. Y creo que cuesta como 30, 35 pesos. No recuerdo muy bien. También me terminé este de la marca Benefit. Este... Se me lenguó la traba. Este minimizador de poros. O primer. Para antes de tu base. Como les digo. Este es mi favorito. Creo que este ya es el segundo que me termino. El... Por Professional de Benefit. Me gusta muchísimo. Muchísimo. Bastante. Me ayuda bastante a matificar lo que es la grasita. Y aparte de los poros que yo tengo aquí. Me deja una piel muy bonita. Me encanta. Este claro que lo voy a volver a comprar. Y cuando se me acabe el que tengo. Lo voy a volver a comprar. Y lo voy a volver a comprar. Y así porque es uno de mis primer favoritos. Y ya por último tengo aquí dos perfumes de la marca... Este es de Avon. Y este es de la marca Jafra. Ya se terminaron. Ya se acabaron. Este se llama Ouspoken. Este creo que todavía está en el catálogo. Pero cambió el color del envase. Si no me equivoco. Ya tiene bastante que lo compré. Pero chicas quisiera que lo pudieran oler. Porque tiene el aroma perfecto. Que a mí me encanta. Es dulce. Pero a la vez... Pero a la vez no es de esos dulces que te hostigan. Es cítrico. No sé. Tiene un aroma súper delicioso. Ya se terminó. Creo que ya no le sale ni... Ah, todavía me le salió un chorrito. Este... Pero es súper, súper delicioso. Y este es de la marca Jafra. El Sugar. Este huele delicioso. Huele a fresa. Así como ven el envase. Así huele. Me encantó el envase. Este también ya tiene bastante que lo compré. Se lo compré a mi amiga Patty. Ay, amiga Patty. No sabes cuánto, cuánto te extraño. Espero ya pronto vernos. Pero este... Bueno, me duró muchísimo. Y todavía tiene ahí como un mini charquito. Que yo creo que todavía sale. Sí, todavía... Ahí voy a oler a todo, ¿yo? Pero la verdad que estos perfumes me encantan. Ay, este huele delicioso. Huele a fresa. Se los súper recomiendo. Si tienen la oportunidad, chicas, de comprarlo, cómprenlo. Está padrísimo. Y esos han sido todos mis productos terminados, chicas. Como pueden ver, no son tantos. Este... Porque no me acabo tan rápido las cosas, la verdad. Pero ahorita estoy así como que en el propósito de ya no comprar más cosas. Y terminarme lo que tengo abierto. Porque la verdad que a veces compro un jabón para lavar el rostro. Y me doy cuenta que tengo ahí uno en el baño abierto. Entonces, ahorita estoy así como que en lo de la aborradera, aborradera. Pero, este... Pues todas estas cosas yo me las he acabado así. Este... Hay algunas cosas que sí me ha costado más terminármelas. Y me las termino nada más por no malgastar. Y porque pues no estamos en tiempos para desperdiciar las cosas y nada de eso. Pero todo, este... Pues me ha gustado. Dentro de lo que cabe. Pero bueno, chicas. Pues eso ha sido todo por el video de hoy. No me voy sin antes mandar un saludo muy, muy especial a Fanny Irineo. Fanny Irineo, te mando un beso enorme. Un gran abrazo. La verdad, el día de ayer ella me escribió un mensaje en el Face. Súper, súper, súper lindo. Me motivó muchísimo. Yo estoy aquí, chicas, para ustedes, para las personitas que me ven. Porque les gusta verme, ¿no? Para criticarme, no para ver si tengo los dientes chuegos. O si me maquillo bien, o si me maquillo mal. Sino para las personas que en verdad les nace abrir un video mío y decir, me divierto con ella. O tal vez nada más la veo porque me gusta cómo habla. O tal vez me gusta que nos dice productos económicos. Este... Mi canal se caracteriza por eso, chicas. Porque una persona no hace una marca o una marca no hace una persona. La verdad que todas las marcas o los cosméticos, tanto caros como económicos, pues yo creo que son buenos. Si es que lo sabes trabajar, todos son buenos. Y no porque a lo mejor yo vaya al centro, a la Ciudad de México a comprar las cosas. Y otras personas, pues vayan a tiendas más caras, como la Sephora. Y eso a mí me hace menos o me hace sentir mal. La verdad que no, pero ya me desvíe del tema. Porque Fanny el día de ayer, la verdad que me mandó un mensaje súper, súper emotivo. No lo voy a leer por respeto a ella. Pero Fanny, te mando miles de bendiciones. Este... Tú eres una guerrera. Con todo lo que me dijiste, eres una, una guerrera. Y estoy bien emocionada y bien contenta de que mis videos te motiven, te ayuden a salir adelante. Porque ese, ese es el objetivo de este canal. Ese es mi objetivo como mujer, como persona. Como te estoy hablando, como tu amiga, como lo que tú me quieras ver. Te lo agradezco, Fanny, por tus palabras. Y me siento súper compensada por este año en YouTube. Por estos más de 10 mil suscriptores, nenas. También quería... Gracias. 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 Gracias.